Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor inmigrantes Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y eliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas йmsaxxg Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Adiós Jami, jaii, tara aprobase tu dut Jami, jamii, ayire me avalomot Jaiirgododho eroedol mbuk Jami, jamii, jaii, tara aprobase tu dut Jami, jamii, sacerza soy si le di Sacercoz no eroedol mbuk Honey, honey Imagina Un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo todo brilla Como la vainilla Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina Todo este sabor para ti Imagina Un mundo de Oreo con galletas Flotando crema Imagina Todo este sabor para ti Todo este sabor para ti Tú Tú Tú